Un marxista en la galaxia del emperador Hijo ...está soportando en esta nave a Agustina Cherry. Es verdad que aquí hace un gran silencio. Ah, me proporciono una gran calma y regozijo. Hace más silencio que en un show de estandarte manera fichada. ¡Oh, el armenico del humor! ¡Qué bueno verte, muchachos! ¡Bienvenido a 2018! Estaba preocupado de no encontrarte por aquí, en esta parte del espacio, mi armenico. Sí, querido, siempre estoy por acá. Me encanta darme una vuelta por el espacio con Lissandro, el que me hace los remates. No escuchamos la batería porque en el espacio no hay sonido. ¿Y cómo es que podemos hablar? Recursos de un guionista, tranquilo, todo va a estar bien. ¡Ay, no, cálculo, cálculo contigo, armenico! Ahora, tenemos que empezar a programar nuestros próximos pasos para evitar el maligno desarrollo del tramo. ¡Pero nunca sin música! Agárrese, mi profe, que le voy a poner el zurrón a la música de mi besta, ¡escuche cómo suena! ¡Vamos, mi profe! ¡Arriba, mi profe! ¡Espera! ¡Suéltame las caderas! ¡Mueva esa setica, mi profe, mueva esa setica! ¡No, por mí no! ¡Suéltame las caderas de tu mente porque estamos todos! Con Lissandro y el Arminio no se pueden, sino como miren que Cosima va a poder dar un ataque certero al imperio galáctico de Trump. ¡Pero volverá también Selena! ¿Tendremos audios de Donald Flequillo Loco Trump? ¿Y que Mauri Nicote, aunque no lo tenga Macri? Veremos eso en el próximo capítulo de esta serie que apuesta a todos los números perdedores. Un parxista en la galaxia del esperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en HTTP 2 barras, 2 puntos, no sé dónde, parencoche.golpe.com que me dijeron que es la movida y la joyeta, la joyeta. Fernando, destrozame así, la garganta, por supuesto, el final. Pienso mucho en vos y digo, voy a bajar un poco el diálogo de Strassonovic, que aparezcan otros personajes, pero encima también te pongo como 5 personajes en un capítulo. Nada, la próxima vez va a hablar más chalinas que cualquiera de nosotros. Me gusta el palibro, te lo quería decir. Estoy usando muchas chalinas y tengo una turquesa que voy a estrenar la semana que viene. Turquesa con negro, ¿eh? Turquesa con negro, sí. Me encanta. Fernando, abogado, que ha de todo de maravillas. Ojalá que sí, agárrense porque hoy el programa viene a media máquina. Resucitaremos el amor y la materia soledora hasta mañana.